1, 2, 3, 4 Rayas en la cara Con los años dibujando mi historia Como un vino que intoxica Con el tiempo va cogiendo más sabor Yo lloré y yo sufrí Tengo en el rostro los dolores que viví Pero bailé y sonreí Como evidencia que también sobreviví No trates de quitarme mi orgullo Las obras se demoran en perfeccionar Y si te molesta Vete para otra fiesta No soy el reflejo de tu fantasía Yo soy mujer Rayos encantados Decorando mi cabello de plateado No me apagues mis tesoros Que la diosa del saber me regaló Sendas encendidas Que le abrieron el espacio a la vida Yo celebro la divina Magia eterna de dar vida y de vivir No trates de quitarme mi orgullo Las obras se demoran en perfeccionar Y si te molesta Vete para otra fiesta No soy el reflejo de tu fantasía Yo soy mujer Y si te molesta Vete para otra fiesta No soy el reflejo de tu fantasía Yo soy mujer No soy el reflejador No soy el refleje No soy el reflejo de tu fantasía